Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero y le restamos lo que está afuera del sombrero, o sea solo el número 2. Ya está. Ahora, debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero se ven? Dos números, por eso dos nueves. Entonces, ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, adicionaríamos ceros abajo, pero no hay. Restamos arriba y queda 281, abajo 99, ahora ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? 99, por ejemplo, solo se puede entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 11, por eso termina ahí. Gracias.